Vámonos pues con la siguiente melodía Un temazo del grupo Adicción Musical Allá de los temas peruanos Que traemos para todos ustedes Vamos a mandarles saludos rápidamente A Alicia Carrillo, allá en Pachuca Hidalgo Y esto dice Donde estés yo te encontraré Iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo Yo quisiera verte un rato nada más ¡Oye qué sabor! ¡Vamos a bailar! Con la nueva generación de la cumbia ¡Todos bailando! ¡Todos bailando! ¡Y esto dice! ¡Cómo dice! ¡Obras! ¡Obras! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Y otra vez! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! Nos conocimos Pero un día Pero un día Tú enfermaste No pude ser nada No pude ser nada Dios lo quiso así Donde estés Donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte Tocaré las puertas del cielo Quisiera verte un rato nada más Donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo Quisiera verte un rato nada más Oye que comió Y se vienen los amores Amores, 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 amores Y te fuiste Dejando un vacío en mi corazón Estés donde estés Ven a buscarte Y a qué Y para la lina espirosa Oye que sabor Manos arriba ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Brasos arriba! ¡Eso! ¡Brasos arriba! ¡Eso! Nos conocimos Nos enamoramos Juntos formamos Un gran amor De todo eso Naciendo un truco Un gran regalo Un gran regalo Un gran barrio Hoy nacimos Con tanta dicha Y agradecías Y agradecías A mi señor Y agradecías Un día No fui a enfermarse No pude hacer nada Yo te abuso a ti ¿Dónde estés? Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Me tocaré A mi... ¡Brasos arriba! Quisiera verte un rato nada más Donde estés me encontraré Iré a buscarte en el más allá Comparé las portas del cielo Quisiera verte un rato nada más Y esto se va, se va Cómo lo baila, cómo lo baila Ándale a ver esos aplausos, esos aplausos